Mis Cricks, ya nos encontramos por aquí en el Free Fire Y mis Cricks, el día de hoy El día de hoy vamos a hacer algo diferente en el canal Y mis Cricks, el día de hoy Y mis Cricks, ¿qué tal están el día de hoy? Y mis Cricks, ¿qué tal están el día de hoy? Y mis Cricks, el día de hoy me encuentro con Donato y Antronix Y mis Cricks, el día de hoy me encuentro muy feliz Porque me encuentro con la camiseta de Crick Así que deja tu like Chicos, el día de hoy me encuentro muy feliz Chicos, hoy estoy muy elegante Bueno, me he puesto esto de aquí Y bueno chicos, llegamos a mi último video del año La verdad me siento muy feliz de tenerlos a todos ustedes A los que siempre están apoyando todos los días A los que siempre dejan su like y se suscriben Y pues como hoy es un día muy especial Les quiero traer el video más especial del año Y ustedes se preguntarán Crick, ¿pero qué tiene de especial este video? Y es que sí mis Cricks Les he hecho una recopilación de los mejores momentos Del año en el canal Básicamente es como un rewind de todo el año Que está hecho con mucho amor para que lo puedan ver ustedes Y que mínimo este video les haga recordar algún momento feliz que tuvieron en este canal Así que yo me despido por aquí Y no sé cuándo vuelva a subir videos Puede que en una semana Puede que en un año No lo sé Pero antes de despedirme Les quiero desear un feliz año Y que este nuevo año sea increíble para todos ustedes Que puedan cumplir todas sus metas Y puedan conseguir lo que quizás no pudieron conseguir en el anterior año Así que sin más nada que decir Los dejo Los quiero mucho Y nos vemos pronto Adiós Voy a estar reaccionando a Golemcito Gámez ¡Sí! ¡Sí! Pues la verdad esta va a ser mi primera video reacción Mis Craigs El día de hoy vamos a estar jugando a este juego llamado Akinator ¿Cree que está solo? Sí Si vuelve a pasar lo mismo Me voy a caer pender Creo que Craigs juega muy bien dos contra uno Yo creo que este men Sabe cómo jugarlo Y listo mis Craigs Que acabo de organizar el mejor baile de todo Free Fire No ha sido fácil No ha sido tan fácil Y pues volvemos nuevamente con los retos de colores ¡Sí! Bueno Este es un poco diferente Porque son armas Que regalan cuando llegas a oro en duelo de escuadra Y listo mis Craigs El día de hoy vamos a hacer algo diferente en el canal Y es que me han pedido bastante a que haga un video de Si me río pierdo Bueno chicos Entonces vamos a lo que viene siendo El especial 3 millones Como yo les dije hace unos días Hice una encuesta en mi canal de YouTube Donde les di a elegir Y listo Por aquí me encuentro con Luz Game y mis Craigs Hola ¿Cómo estás Craigs? Bueno Mientras estamos yendo para allá Te tengo una pregunta Pero muy importante Tu respuesta va a depender del futuro Del futuro de nosotros ¿Qué pregunta? ¿What? Vamos a empezar fuerte Este es un video de preguntas y respuestas ¿Qué? Sí De hecho un poquito Me gusta ser variado Y también te voy a meter preguntas y respuestas aquí de todo A ver Ya Mi pregunta Diablo señorita Si yo te pidiera ser mi novia ¿Qué dirías? Oh lo está pensando mucho eh Chicos Nada más con la suerte que tuvimos el día de ayer Podemos sacar el pase de pirata Y también algunas cositas adicionales ¿Vamos a sacar las cuentas? Y me saco el Sakura de una vez ¡Qué bonito el Sakura chicos! Miren esto Nunca pensé que me sacaría el Sakura de esta manera Craig Gamer acaba de matar a Ari Gameplay ¡Mi Crick! ¡Mi Crick! ¿Qué pido con este güey? No me lo puedo creer ¡Ari Gameplay! ¡Mate a Ari! ¡Mate a Ari chicos! No me lo puedo creer ¡Maldito Craig! ¡Grosero! ¡Tramposo de Ardoma! ¿Quién en el Fortnite no te puede matar? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cree contra Buen Knife! ¡Cree contra Buen Knife! Es que nunca se puso el escudo Nunca se puso el escudo Pero ojo Porque este no es un video cualquiera Porque tenemos un invitado súper especial Como están viendo en el título del video No les voy a dar mucho spoiler Para que disfruten este video al máximo Así que bueno Empecemos con el video Ahora sí Te quiero hacer una pregunta Y es que ¿Cuántas kills Crees que te vas a hacer en esta partida? Yo digo que me va a hacer unas 8 o 9 kills loco ¿Qué qué? Uy 8 o 9 kills Es mi promedio que me hago por partida 8 o 9 kills Sí Vete a la Vale Eso es el promedio Pero no has contado Que alguien te las va a impedir Así que Las cosas van a cambiar Y tú tampoco has contado Que es mi promedio por partida normal Si me propongo hacer más kills Pero me vuelvo modo diablo Hoy lo vamos a conseguir Lo que no pudimos conseguir En ese día Lo vamos a conseguir hoy ¿Eh? 8 o 9 kills loco ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la dobala da un 500? ¿Por qué? ¿Por qué? Al inicio pensábamos que era un hacker Pero no lo teníamos 100% confirmado Entonces decidimos seguir jugando Cuando la siguiente ronda pasó esto En la anterior En la anterior Nos salió un hacker loco ¿Qué? Ay no me digas Es la misma No me la puedo creer loco Nos emparejó de nuevo Así es Nos emparejó con un hacker En la partida Así que mi equipo y yo Intentamos hacer varias estrategias Y pues bueno Se viene lo épico Vaya Primera vez que estoy en México chicos Y me está gustando Le voy a dar una sorpresa Las sorpresas se las voy a dar ahorita Mucho cuidado Pero ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! No puede ser No puede ser hermano La chica me ha preocupado tanto por mí Loco Ah la está bien bonita Aquí está el número 10 El 10 A ver Póntela a ver si te queda Quiero ver si me queda A ver si no me censuran ¡Ojo! Me queda bien Loco Muchísimas gracias El crack Que buen regalo Que buen regalo Muy bueno Y yo estoy usando camisas de fútbol Casi todos los días Así que Estás de Ecuador Ya sabes Ahí se va bien Estás de Ecuador Mira a mí como me queda Mira a mí como me queda Pero me gusta Gracias hermano Está buena Para toda la gente de Ecuador Muchas gracias Aquí se lo cuidamos No crean que lo vamos a llevar con cariñosos en la noche Corta eso Que le disfruta Corta eso Y esa cuenta es comprada entonces No no Esta ya la tenía La compré por un video Pero no respondiste la pregunta Pero está comprada esta cuenta entonces Pero como te la verificaron No pues no O sea yo la verifique No era No era Ah la metiste al registro Para que te la verificara Claro Ya Ah Sospechoso eh Empezamos raro aquí Vas a ganar bien esto Es que hay que jugar con armas de PvP Pero le estás asegurando que vas a ganar Sí Yo quiero esos zapatos Es mi sueño tener los zapatos Es que hay que jugar con armas de PvP Como Antronic Que se puso un AW Lo puesto recto bro No puede ser loco Vas a levantar la vida con la espada Y la noticia que le tenemos Es que Por fin Conoceré a Luz En persona Sí Hola Hola como estás En el principio nunca pensaba Que tener esta magnitud Que me ha enamorado Se vino Mira lo paso prohibido del otro Mira lo paso prohibido del de acá No loco Mira lo paso prohibido del de blanco No que hijo de su madre No puedo creerlo Manolo cuando le enseñaste Eres basura bro Ustedes no saben que nosotros somos los mejores Dale venga tu pues con el otro Nooo No puedo creerlo Que rico Luz ven Luz ven Luz ven Enfrentate contra su go Pero uno Pero uno No los nuevos Ahí ahí dale Te lo dejé Te lo dejé tocado Te lo dejé Te lo dejé en coma Te lo dejé en coma Lo maté creen Tremenda humillada Ufú ¿Qué pasó loco? Salió mal la teletransportación Estamos con severo frío aquí en Bogotá Pero vamos a reaccionar a la mejor coloración Hasta allá se quedó sin voz loco De tantas fiestas ¿En serio? Bueno yo también tengo que probarlo Si no pruebas el Chocorramo No viniste a Colombia mi hermano Tengo que probarlo para decir que vine a Colombia Como un pastel Como pastel pero con chocolate Tengatelo Hoy voy a ser tu profesor Vas a salir de acá hecho un hacker Así que prepara Ojo Bueno chicos Para los que no saben Tinka me va a entrenar Me va a pasar sus archivos O todo lo que me tenga que pasar No mentira No se la crean loco Luego van a pensar que soy hacker Todo legal Sense ilegal A mí me dicen el hacker más legal De Free Fire ¿Acaso quieres morirte Krillin? ¿En serio? No, 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 no Este traje está muy roto yo creo Uy mira No No, no, no No puede ser No loco Y se murió Emotic tizana Ay tren orión Uy eso men Se ve que son unos ratones loco Abrimos el evento Y miren Esto Que tenemos por aquí A la vez Es un juguetote Pues nada más y nada menos Que la colaboración Con Lamborí Más Más Gracias por ver el video.